Muy buenas chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Sed bienvenidos, como siempre, a vuestro canal de confianza, el canal... ¿De quién? ¿De Juan Cuesta? ¿De Paquito el Chocolatero? ¿De quién? ¿De Paolo Maldini? No, señores, el canal de hoy y siempre, el canal del Wanker con G y con Q. Alex Silvestre, primo, ¿algún día vas a acertar algún fichaje? Tampoco te pido ser Fabricio Romano, pero joder, lo que has soltado todo este mes de enero ha sido tremendo, ¿eh? O sea, jamás había visto alguien que dijese tantas tonterías y que encima que el tiempo no acabe dictaminando sentencia, ¿no? Que acabe poniendo a cada uno en su lugar. Mira, voy a ser claro, es un colaborador, Alex Silvestre, que tampoco es que me caiga mal, es un colaborador del chiringuito de jugones, pero nada quita que todo lo que ha dicho en este mes de enero ha sido humo, pero vamos, del bueno, ¿eh? Del bueno. Y me toca mucho los cojones porque este tío, ahí sí, esto es a nivel personal, hace tiempo un amigo en común que tengo con Juanma, que se llama Manza, no sé por qué, me etiquetó en un tuit donde decía que si íbamos a pedir perdón a Alex Silvestre porque finalmente se hizo el fichaje de Antoine Griezmann, porque Alex Silvestre insistió todo el verano que el señor Antoine Griezmann iba a acabar fichando por el Atlético de Madrid, bueno, por lo menos Tomeo Maura en las dos últimas semanas decía, no, ya no, el Atlético quiere ir a por Werner, un intercambio con Saúl, en fin, luego ya es fácil, ¿no? Te vas al tuit que pusiste sobre Mayo a decir que ya lo dijiste el primero y ya está. Yo tengo vídeos de junio donde yo decía, oye, lo veo claro, pero por el tema Messi, que es lo que decía el propio Tomeo también, por el tema Messi, lo que pasa es que una vez se va Messi, ¿qué? Si el propio Barça no quería ofrecerlo. Lo que pasa es que el último día, idea de Mateo Alemán que le dijo a Laporta, oye, a la larga nos vendrá bien a nivel económico, toca tragar, ¿no? Toca tragar ahora porque, joder, es que es otro dao más al Atlético de Madrid, pero a la larga nos vendrá bien todo esto, eso sí, porque Antoine Griezmann siempre dijo que si salía del Barça solo saldría al Atlético, hubo colaboración ahí del propio Antoine, pero siempre os tengo que recordar que Enrique Cerezo el día 30-29 decía que ya estaba cerrada la plantilla. Saúl también confesó que el día 30-29 le dijeron que se iba a quedar en el Atlético. Al final se aceleró todo porque, claro, Simeone, esto sí es cierto, el entrenador, al ver que había una mínima posibilidad de traerlo el último día, aceleró todo. Aceleró todo, le mandó al club de, oye, ya, como sea, traedlo. Y se aceleró todo por orden de Diego Pablo Simeone, pero, joder, Alex Silvestre tampoco te vengas arriba, ¿no? En mi opinión, en mi opinión, yo creo, o sea, hay que entender el contexto. ¿Qué pasa ahora? Que tuviste suerte esa vez y ahora con Mukiele, con Lenglet, te tiras a la piscina y no hay nada. O sea, has vendido un humo del bueno. Y Alex Silvestre empezó a dar me gusta de cachondeo a esos tuits, ¿no? Que, a ver, tampoco sé por qué me metieron, o sea, yo con Alex Silvestre me habré metido cero veces. A lo mejor por Twitter algún chascarrillo, sí lo sé, lo sé, algún chascarrillo, pero vamos, no dije ninguna mentira. Pero luego por vídeos, no, sí sé que Juanma le hizo algún que otro vídeo, le llamaba personajillo, no sé qué. Bueno, en fin, eso son cosas de Juanma. Me metieron a mí por medio y el tío empezó a vacilar dando me gusta. Yo pasé del tema, la verdad, pero ¿ahora qué? ¿ahora qué? ¿ahora qué? ¿Voy yo dando me gustas? No, chico, no, en fin. Ahora vamos más al detalle con lo que ha sucedido, ¿vale? Que habrá muchos que dirán, hostia, ¿a qué se refiere? Ahora vamos, hablamos de Nordimukiele, ¿eh? Ahora vamos. Por otro lado, os recuerdo que aún estáis a tiempo de ejercer vuestro derecho a voto por la red social de Instagram. Chicos, esta mañana, os lo comentaba, hemos abierto unas votaciones para toda la audiencia del canal para que puedan dar su opinión de si renovaban o no a los futbolistas que terminan contrato el próximo verano de 2022. Y también metemos a los cedidos, tanto Lecumpte como Griezmann. Bueno, pues os ponemos ahí, oye, le tendrías un año más, le comprarías o finalmente dirías, oye, ya está, fuera de aquí, hasta aquí, ¿no? Nuestro vínculo, ¿no? Atlético-futbolista. De momento, ahora mismo, que son las 7 y 43 de la tarde del día 4 de febrero, de momento están así las votaciones. Repito, se cierran mañana sobre las 1, 2 más o menos. Así están las votaciones, ¿eh? Aún tenéis tiempo para ejercer vuestro derecho a voto. Luego no digáis que no os avise. Oye, el que quiera puede votar y ahí aportar su granito de arena. De momento están así Lecumpte, Felipe, Versálico, Herrera, Griezmann. Una vez más, honor a ese 5%. Luis Suárez, que ahora hablaremos, ¿eh? Daremos detalles sobre la renovación de su contrato. De momento está así la cosa. La audiencia del chiringuito audiovisual ha dictaminado sentencia. Un 54% dice no a la renovación de Luis Suárez. Por otro lado, los cedidos, también os quiero preguntar si los incorporaríais al equipo la próxima temporada o si ya les dabais salida o otro año más cedido, cualquiera de las dos. Saúl, 67% dice sí. Por aquí están Morata, Manu Sánchez, Marcos Paulo, Ivo Gervic, Neuén Pérez, Arias, Víctor Mollejo y Víctor Machín Vitolo. Repito, aún estáis a tiempo de ejercer vuestro derecho a voto. Vamos ahora sí que sí con la actualidad rojiblanca y aquí va el tema de Alex Silvestre. Nordi Mukiele. También nos acordamos de nuestros compañeros del equipo, que yo desde aquí les felicito por lo de Reinildo Mandaba, porque fueron los primeros y sonaba absurdo, ¿no? El nombre, hostia, Reinildo, Reinaldo, Ronaldo, ¿no? Mandingo, Mandanga, Mandaba, sonaba absurdo y al final, hostia, fue una sacada tremenda por parte del equipo. Pero luego soltaron lo de Nordi Mukiele, también lo de Areso, no recordamos. Aquí lo tenéis, que era un objetivo y demás. También Alex Silvestre decía que estaba hecho al 85% y yo recuerdo el vídeo, recuerdo el vídeo y decía que querían cerrarlo ya para enero, pero que no iba a poder ser, que para el próximo verano estaba hechísimo. En fin, yo tengo la teoría de que simplemente, yo qué sé, lo ven por Twitter a lo mejor, por redes sociales y lo sueltan, ¿no? Lo sueltan y, joder, pues hay veces que aciertan y hay veces que no, pero les da igual, ¿no? No se preocupan de tirar información contrastada como hace Moreto. Mateo Moreto a lo mejor tarda un día más en dar información, dos días más, porque tiene que comprobar que está todo en orden cuando vaya a decir algo. Sabes, que no se va a tirar a la piscina, entonces a lo mejor tarda dos días más en dar algo de información, pero da buena información, información de calidad. Mira, y esta es la diferencia, ¿no? Con otros periodistas comparándolos con Mateo Moreto, pues no sé, es que o es eso o que a lo mejor el típico representante les dice, mira, filtra esto, ¿no? O los clubes, filtra esto para que se hable de mi futbolista y a lo mejor generamos más interés, ¿no? Tras esta filtración. Al final, pues, es eso, o eres un mentiroso o un vendido, ya está, va, y te da igual tu credibilidad, no lo sé, ya algún día nos lo explicarán, ¿no? Repito, el equipo y el señor Alex Silvestre. Por otro lado, Mateo, que es por eso que se ha dictaminado finalmente sentencia, Mateo Moreto hablaba por Twitter en el día de hoy que el nombre este del lateral, del Aston Villa, Mati Cash, que no había hablado él, ¿no? Durante este mercado de enero, una vez más, repetimos, es porque el tío tiene que... Yo he hablado con él muchas veces, el tío contrasta y hasta que no está 100% seguro de algo, no lo dice. Y él fue el que dijo, Matías Areso no va a vestir la rojiblanca nunca. Y hasta ahora yo no veo a Matías Areso con la rojiblanca. Mukiele más de lo mismo, o sea, se moja, pero no se moja por mojarse, ¿sabes? Comenta por aquí, Mati Cash, el lateral derecho del Aston Villa, seguirá siendo una opción real para el Atlético de cara al próximo verano, como explica el periodista que lo explicó en su día. No lo olvidéis. Y le preguntan, oye, ¿y Mukiele? Y dice, nah, ¿sabes? O sea, hostia, macho. Tremendo, ¿eh? Tremendo lo que hemos vivido en este mes de enero. Ha sido bastante, bastante curioso. Para la próxima, pues ya lo sabéis, lo del engleto. Os acordáis, ¿no? Que lo desmentí a las 3, 4 de la tarde, que fue de verdad tremendo lo que me arriesgué y al final no pasó absolutamente nada. Y repito, es que no fue opción tampoco, que no interesaba al Atlético. Es que no interesaba, tío. No interesaba. O sea, lo siento, de verdad. Tendréis mañana un vídeo sobre por qué, por lo menos en cuanto a mercado Atlético y Barça, surgen este tipo de filtraciones y entenderéis lo de Saúl, lo de Morata, lo de Dest, lo de Lenglet. Lo vais a entender ya del todo, ¿vale? Y para la próxima, pues ya sabéis, chicos. Ya sabéis. Vamos ahora con esto, que ya lo comenté el otro día, lo de José María Jiménez, ¿vale? Que al parecer el Barça le dio 15 millones al Atlético, ¿no? Como adelanto por Jiménez, como adelanto para que se callen. Hay una corruptela ahí metida, presuntamente hablando, ¿no? Según la investigación que ha hecho el Forensic, la junta directiva de Joan Laporta a la anterior junta directiva, que es la de Josep María Bartomeu. Y nada, simplemente una vez más recordar el programa que tuvieron en mis compañeros de Más que Pelotas con los Sosis, estos que fueron a quejarse de este movimiento y la gente no le hacía ni caso y parecían dos chiflados y al final eran dos tíos que tenían toda la razón del mundo. Ya he visto por ahí que hay otros que han dicho, oh, me ha acordado... Hasta que no lo he recordado yo, no lo ha recordado nadie, que de hecho lo hablé luego porque voy a hacer un vídeo con el propio Adri mañana y lo hemos estado hablando y me dijo, sí, tío, tal, o sea, es que, buah, es que me... Tengo una memoria fotográfica brutal. Para datos es complicado, pero de experiencias que he vivido, vamos, por eso también el otro día saqué la imagen de Aubameyang, porque me acordaba, macho, me acordaba que hubo un día que vi esa imagen. Pero bueno, chicos, vuelvo a repetir que la directiva del Atlético se hizo aquí la que se indignaba, pero agradeció, agradeció, vamos, completamente que el FC Barcelona ejerciese la opción, la opción esta del pago de la cláusula de rescisión por Antoine Griezmann porque no podían pagar su ficha actual, Antoine Griezmann que se le subió el sueldo a 20 millones por ganar la Europa League y luego el siguiente año quedar eliminado en octavos de final, en un partido donde desapareció. Por favor, aparte que ya se olía, ¿no? Si en verano bajaba 120 la cláusula, ya se olía algo, ya se olía algo por ahí, ¿sabes? Se hicieron ahí los dignos, ¿no? Si cuela, cuela, que esto lo hacen todos los clubes, si cuela, cuela, oye, totalmente lícito, pero vamos, ellos agradecidos de que el Barça se llevase a Antoine Griezmann. Lo que nunca entendí fue el fichaje de Lemar, pero oye, Lemaradona, yo he encantado. Dos primeros años raros, pero ahora es un pilar importante del Atlético de Madrid. Vamos ahora con Luis Alberto Suárez. Me jode mucho todo esto porque decían, mira, aquí lo tenéis, ¿no? Que Llorente y Condogbia no iban a jugar el partido contra el Barça y en la previa que he hecho con Adri, que de cara al día de mañana, comento que no van a jugar porque lo habían confirmado y ahora resulta que sí pueden jugar. Yo no entiendo absolutamente nada. Espero que mañana entendáis ese error. Pero bueno, Luis Suárez, la renovación, ¿cómo va? Por un lado, Felipe Monteiro, porque quieren venderlo, ¿no? Por 10 millones quieren renovarle dos años. Lo tienen clarísimo. Sin embargo, Luis Suárez, Versálico, ¿no? Que son futbolistas que, oye, no creo yo que desagraden sus renovaciones. Pero sin embargo, esos, hasta ahora no hay ningún tipo de oferta. Ni por Versálico, ni por Suárez, ni... Por Herrera hubo una de un año. Lo que pasa es que Herrera pedía dos. Y entonces no llegaron a un acuerdo. Pero tanto a Suárez como a Versálico todavía no ha habido ningún tipo de oferta. Y Antoine Griezmann, pues bueno, cuatro semanas de baja. Comentan por ahí también que a lo mejor el Atlético de Madrid está, ¿no? Haciendo algún tipo de estrategia para que no juegue el 50% de los partidos y así no comprarlo. Si no lo compran, yo encantado, la verdad. ¿Quieren quitarle las culpas a Antoine Griezmann? Oye, el futbolista es cómplice también, no me jodas. Es como Thomas Partey, él fue el que firmó lo del Arsenal. Un numerito de Gilmarín, vale, todo lo que tú quieras. Y ya sabemos que Gilmarín y Cerezo, ya sabemos que la directiva no son de unos santos, lo sabemos. Pero aquí el que ha firmado es Thomas Partey. Aquí Godín, aquí otros han tenido acuerdos, ¿no? Ahí, acuerdos, perdón, no. Han tenido ofertas y las han rechazado. O sea, vamos a ver. Y Falcao se fue llorando, ¿sabes? Al Mónaco. No quería irse y lo dijo él. No fue cómplice como Thomas Partey y que luego, semanas después, su padre decía que el Arsenal era más grande que el Atlético. No tiene nada que ver, tío. Son cómplices también, por favor. ¿Sabes? Entonces, en fin, aquí lo ponen. A tres meses y medio del fin de la Liga, Luis Suárez no tiene ninguna oferta de renovación por parte del Atlético de Madrid, con el que este domingo se reencuentra desde el once inicial para enfrentarse al Barcelona y el público del Camp Nou. No sé cómo recibirán a Luis Suárez, pero yo creo que bien. O sea, es una leyenda del, al fin y al cabo, del FC Barcelona. Yo sé que no se fue de la mejor forma, pero no tiene nada que ver con otras salidas de otros futbolistas, ¿no? Yo creo que lo recibirán bien. Creo, creo. Nunca se sabe, pero yo creo que lo recibirán bien. Repito, es una leyenda del FC Barcelona, el tercer máximo goleador histórico del Barça. Yo creo que lo recibirán bien. De hecho, Suárez no acabó mal con la institución del Barça. Acabó mal con Bartomeu y con Koeman. Cuando marcó al Barça, no lo celebró. Bueno, entre una titularidad va a ser titular, dicen, mucho menos indiscutible que hace un año. Entre un juego colectivo que no favorece sus cualidades individuales, con un promedio de acierto que rebaja la dimensión del goleador incontestable de toda su carrera y frente a la incertidumbre de su futuro desde junio. Lo bueno es que tiene esa oferta de la Aston Villa. Y entonces cualquier cosa, si el Atlético de Madrid no le ofrece un contrato de renovación, todavía tiene la opción de seguir estando en el fútbol de élite, en el Aston Villa. Aparte que ahí pagarán su ficha sin problemas. Y Simeone es partidario de renovar a Luis Suárez, ponen por aquí. Según Medina, esto fue hace 6-7 meses, decían que sí. Ahora, pues recuerdan cuando en conferencia de prensa hablaban, le preguntaban por Luis Suárez y contestaba a Simeone. Pregunta trampa. Ya la vivimos hace varios años con Fernando. No voy a entrar. Ya hablé con Luis, con el club y con la gente que tuve que hablar, pues ya hablé. Y saben lo que pienso. Expreso todo esto ponen aquí en la conferencia de prensa previa al partido contra el Valencia, que de hecho de eso tenemos vídeo. Ya os comenté yo que Luis Suárez, como signo acuario que es, también llorente, que no lo sabía, y muchos más futbolistas, pues se supone que están en su buena temporada. Y yo lo único que veo es un Luis Suárez que ha marcado goles ya con Uruguay, un llorente que finalmente llega al partido contra el Barça, pues puede que ahora en el partido del domingo haya sorpresas. Ya os lo advertí a los seguidores de la Celeste hace unos días, pues lo vuelvo a advertir. Puede que se vengan cositas el domingo contra el Barça. Ya veremos, también te digo, o sea, es una fuente que tampoco es... A ver, más fiable que Alex Silvestre es la fuente del horóscopo, ¿no? Pero tampoco es que sea aquí una fuente súper, súper fiable. Si yo lo digo por decir algo, macho. Lo que pasa es que, bueno, pues es gracioso, ¿no? Al final que marcase goles cuando lo adviertes. A ver, lo que os dije antes. Llorente y Kondogbia llegarán finalmente al duelo contra el Barça, al parecer. El Cholo realizó un partidillo en el que probó un posible once inicial ante el Barça y en el mismo pudo ver a Luis Suárez como compañero de ataque de Joao Félix. En la sesión del día anterior probó con Correa en punta junto al portugués, ya que Suárez no completó el entrenamiento. El encuentro ante el Barcelona será especial para el uruguayo y habrá que ver si Simeone sigue con la idea de ponerlo de inicio. En el medio jugaron con Carrasco, Depol, Coque y Lemar. De momento no son titulares, ni Llorente ni Kondogbia. Y estos mismos cuatro jugadores ensayaron el día anterior. Luego probó, al parecer, con Bersalico, Xavik, Jiménez y Hermoso. El día anterior probó con Bas y con Hermoso y el anterior con Reinildo y Bas. No sé finalmente si van a ser titulares, pero joder, yo probaría, ¿no?, con estos dos. En fin, comentan por aquí que luego probó con Bas, pero que al final Bersalico fue el que ocupó el lugar del lateral derecho. Bueno, ya veremos, ya veremos, pero creo que puede sacar un once interesante. El señor Diego Pablo Simeone de cara al partido del domingo. Repito, ya tendréis la previa completa con un culé el día de mañana. Y aquí ya lo último que quiero comentar, que no comenté nunca, es lo de El Mono Burgos. Su ausencia en el documental de Diego Pablo Simeone. Muchos me preguntabais, ¿por qué no está? ¿Por qué no está? ¿Tienen algún problema? Hombre, eso es lo fácil, ¿no? Eso es lo fácil. Eso es lo fácil de hablar, como el tema de Joao Félix, el tema de Morata. Sin embargo, hay otros futbolistas que sí han tenido problemas, como Diego Costa, también Saúl, y no se habla, no se habla. A ver, a nivel deportivo son leyendas del Atlético, obvio, pero digo, no sé por qué hay cosas que se hablan tan a la ligera y otras no. Es que no lo entiendo, tío, de verdad. En fin, El Mono Burgos, que habrá habido algún roce, pero a ver, Simeone habló bien de él en el documental, no sé si os acordáis. Habló bien de él, dijo, El Mono era una persona que trabajaba en La Sombra. Y entonces El Mono Burgos explicó que sí fue invitado al documental, pero que estaba concentrado en otras cosas. Aquí lo pone, ¿no? El Cholo tiene cosas muy buenas. Del Cholo destaco su gran capacidad de trabajo y de estar ahí. Mira, nosotros somos amigos. A los amigos se les habla cara a cara, a los ojos. Por eso después del tiempo se conserva la amistad. Vi el documental y me pareció muy bueno. Y ahí El Cholo dice que aparecen Diego y Simeone, ¿vale? Y yo digo que aparece González, que es el segundo apellido de Simeone, también. Bien, me invitaron a participar en el documental, pero no pude hacerlo. Estaba con Newells y con todo este tema del COVID decidí postelgarlo. No iba a forzar ninguna situación que comprometa al equipo metiendo a gente del club que pueda romper esa burbuja. Jugando cada 48 horas y con vuelos de 12 horas tenía que evitar el riesgo. Pues ya está. Ahí lo tenéis. Fácil, sencillo y para toda la familia. ¿Contentos? Pues nada chicos, hasta aquí todo por hoy. Nada, en minutos entraré en debate al programa del 10 del Barça. Si veo que queda un debate ahí todo chido, pues seguramente subiré luego los mejores momentos. No sé si mañana al canal de Wankers y luego al chiringuito audiovisual. No lo sé, pero aquí me despido. ¿Qué opináis vosotros? Os leo por la caja de comentarios. Y nos vemos en un próximo vídeo. Venga, hasta luego.